Bienvenidos al Clíncipe de la Colina Stayman y mucho más. Capítulo 4 Sin querer saberlo, que tengan un día espectacular, le quiero contar lo siguiente. Esa chica que se llama The Moonlight Girl 86, ella casi no tiene historias ya, porque la historia a la que ella más dedicó tiempo es la historia que se llama A Través de la Vida. Cada capítulo dura una hora, y ella ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en todas las historias que tiene, que son poquitas, pero son calidad. Ahora, yo les voy a decir algo con todo el respeto y el cariño del mundo. Con respecto a Moonlight Girl 86, está su contraparte que se llama Julen y Paredes. Yo voy a leer la historia de Julen y capaz ella se pone brava porque dice, ¡Ay! Tú hablando mal de mí y cubriendo mis historias. Esperemos que no me diga nada. Pero lo que tiene Julen y es que Julen y escribe las historias muy rápido. Y entonces, supongamos, es que aquí no aparece la cantidad de historias, pero supongamos que Moonlight Girl ha escrito unas 15 historias, o digamos 20 con las buficas a vampiros y otras que tiene de Drácula y de cosas así, tipo oscuras y de vampiros y de, bueno, es que no, de Spike y cosas de esas que yo la verdad pues no entiendo mucho ese mundo, pero son cosas de chicas, ¿no? Entonces, si Moonlight Girl escribe 20 historias en 7 años, Julen y Paredes no escribe 20. Julen y puede escribir unas 60, 70 historias en esa misma cantidad de tiempo o hasta más, como la ven. Entonces, yo digo con, o nuevamente, lo digo con todo el respeto, chicas hermosas, lo digo otra vez. Julen y Paredes escribe a las carreras. Y entonces, una vez yo fui a entregarle un ensayo a un profesor, y el profesor, pues comparó el mío con el de otro. En ese momento yo, sí, como todos, ¿no? Yo, él me dijo, hmm, ¿y este reguero de hojas qué es? Le dije, no, pues ahí está el ensayo. Dijo, no, señor, yo no quiero cantidad, yo quiero calidad. Así, yo quiero calidad, no cantidad, muchacho. Quiero que me comprima las cosas, y a veces no es solo comprimirlas, sino argumentarla y aprender muchos factores de la escritura. Cualquiera me diría, ay, no, pues ¿por qué no escribes tú? No, no, señoras, no es eso. Yo, cuando escribo, yo sé que, pues, yo sé que lo hago bien. Pero tampoco le pongo tanta pasión como le ponen a esas chicas. O sea, como por ejemplo, la chica de Terry, Jeanne de Andry. Bueno, todas las chicas que verdaderamente escriben, ¿no? Esas son las chicas que escriben, wow, de Moonlight Girl 86, que hizo esas historias. Esas historias que hace ellas son tan bien argumentadas, que son bonitas escucharlas, bonitas leerlas. Es agradable. Entonces, Yoleni, si me está escuchando, no se lo tome a mal. Ella no me escucha porque Yoleni, póngame cuidado. Le voy a decir, no faltará quien diga, Yoleni, Yoleni. Mira lo que el príncipe te está diciendo. Lo que pasa es que, ay, ay, vamos a empezar aquí en la trifulca. No, señores. Lo que pasa, Yoleni, es que, ay, que me fue la paloma. Me fue lo que estaba diciendo. Pero, ya, 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 ya me acordé. Lo que pasa es que Yoleni es una chica que ella se siente también protagonista. Entonces, ella también quiere liderar. Capaz si tiene un signo, un signo de una persona que le gusta hacerse ver, hacerse notar, ser un poquito independiente. Y ella más que escuchar a los demás, ella es de las personas que escribe. Entonces, uno se toma varias posturas. Por ejemplo, aquí voy a embarrar a Yannis Moon. Yannis Moon escuchaba mucho mis historias, pero ya no volvió. ¿Por qué? Porque ya tiene lo suyo. Ya tiene su espacio propio para poder publicar sus cosas. Entonces, ella ya no necesita de nadie. Ya no necesita escuchar las historias de otras porque ya tiene su propio canal. Yo la felicito, me parece espectacular. Y entonces, uno tiene dos posturas. Escuchar las historias o escribirlas. Muchas saben que escribir tiene un mérito enorme. Y muchas saben que no solamente el mérito que tiene es enorme, sino que también no tienen el tiempo, ni las condiciones, ni la paciencia, o sencillamente no les fluyen las ideas. No quiere decir que muchas sean tontas. No lo son. Son chicas muy inteligentes. Sencillamente, a veces para escribir hay que tener esa pasión y esa entrega. Y muchas chicas mantienen también ocupadas. Y eso no es el problema. Porque aquí en el Candimundo, sobre todo las chicas de Albert son chicas muy inteligentes. Yo las felicito. Uno conoce la mentalidad de las chicas y sí se parecen un poquito al personaje que más siguen. Siguen esa conducta. Es que las de Ritana son un poquito más rebeldes y que las de Albert son un poquito más tranquilas y más, como les dijera, más analíticas, por decirlo de alguna manera. Yo les lanzo eso, pero no lo tomen a mal. Ya les quité cinco minutos esa charla. Entonces esa es la diferencia entre Julen y Paredes y Moonlight Girl 86. Hay otra chica que no volví a ver, que tenía utilizado lentes de contacto verdes y se llamaba... Ay, no me acuerdo, la verdad, pero era algo... Era una chica que escribía historias de Terry. Tampoco la volví a ver. Pero ella se quiso alejar porque como vio un poco, de peleas y de cosas feas, ella se desapareció. La verdad, yo no la volví a ver. Y como el Candimundo terminó siendo una marea de cosas raras. Yo, la verdad, llevo muchísimo tiempo sin traer aquí a comunicarles una cosa como esa porque yo ya había preferido emitir eso para evitar cosas feas y quedarme solamente con mi gente bonita que pese a que es poquita, pues no solamente... Es que entre más poquito, pues es que los perfumes vienen en empaques pequeños, los más finos. Y no solo eso. La gente que está acá es la gente más bonita porque es gente que no sé si tenga la compasión o por lo menos tenga la facultad del perdón porque si en algún momento yo hice algo que no estuvo bien. Simplemente, pues también pido disculpas porque pues yo soy humano y también en algún momento me sentí atacado o agredido por estas chicas que son tremendas. Y ya estuvo. Ya estuvo. Y ahora, sin más, ahora sí les voy a traer la historia pero quiero que entiendan una gran diferencia entre Yuleni Paredes y Moonlight Girl 86. ¿Vale? No es que Yuleni no es que Yuleni no sepa escribir. Es una chica elegante. Yuleni, bendiciones a ti. Simplemente Yuleni parece que tuviera un crono. No me acuerdo quién fue pero hizo una historia de Candy que tenía 100 capítulos y cada capítulo usted se lo leía en dos minutos o tres. Entonces, ¿para qué tanto capítulo? Yo pienso, ¿no? Que quieren como destacar. ¿Cuál es la chica que de pronto en algún momento alguna chica pregunta en la comunidad oye, ¿quién es la que tiene una historia con más capítulos? Ah, no, es tal. Y oye, ¿y la historia qué? Ah, no, no, es tal. Quieren hacerse un huequito y eso me parece espectacular, me parece bonito. También hay otras chicas lo que yo quería comentarles era que yo me estoy quedando sin historias y he tenido que recurrir a Yuleni Paredes porque ella es la que tiene más historias de Albert y yo no sé qué pasa con ustedes pero cuando saben que es de Yuleni pues también a veces me dejan solo. Entonces ya no digo más. No se lo tomé a Mal Yuleni si me está escuchando que esa no es la intención de mis palabras. Simplemente quiero decir que a veces es mejor la calidad que la cantidad. Entonces pues se escribe bastante. Así como la historia de la gente 007 pues a algunas chicas no les gustó pese a que son de Albert. No les gustó la historia pero pues cada quien tiene su criterio y es respetable. Capítulo 1 Los personajes son creados por la escritoria Kiyoko Mizuki uno de los seudónimos de Keiko Nahita y la mangaka Yumiko Igarashi seudónimo de Yumiko Fiji publicado en Japón por Kodansha LTD desde 1975 a 1979 viernes por la noche esta fue despechada y triste ya era más de 365 días de haber terminado con mi novio un tipo que solo piensa en él y sus necesidades que dejó a un lado mis necesidades reconozco que era un toro haciéndolo pero yo deseo y sueño con algo más que sexo eso sonará como algo desquiciado teniendo en cuenta que me estaba vistiendo para ir con mis amigas a un club donde hay unos papasotes irresistibles y están dispuestos a hacer lo que nosotras deseemos a cambio de un poco de pasta es un puticlub únicamente para damas Dios estoy pervertida mis ojos no dieron tregua hasta el día que decidir por primera vez a ese lugar con mis amigas después de un año de nada de nada con nadie yo estaba recarregada soy una mujer soltera liberal y cuando fue la última vez que lo hice ya se me olvidó se puede decir que soy casi virgen jajaja ya me cansé quiero divertirme sin compromisos la noche la noche era joven y empezó un largo desfile de hombres altos rubios oscuros delgados toscos rudos fuertes promedios por qué no decirlo también diversos grosores están lloviendo hombres sí entre ellos un peli negro con lentes oh mi Dios está vestido con un piloto se viste como un piloto demasiado para mis pobres ojitos es fantástico ver ese traje ceñido a su cuerpo mirar cómo se deslizaban sus manos por todo su pecho y su musculatura corporal wow me muerdo el labio inferior se ve tan sexy de de una se quitó el saco ahora se sacó el pantalón falta esa camisa blanca que se le transparenta a la perfección a ese pecho pechote no puede ser qué pretende hacer shhh uff qué cosota Dios lo quiero yo lo quiero para mí pero pero pati me lo ganó estaba más cerca del escenario ni chance de hacer nada la sinvergüenza me guiñó un ojo y me dijo lo siento candy pero este es mío estiríse un ademán con la pelvis de atrás hacia adelante de manera secuencial que literalmente enloquecieron mis hormonas no me dio tiempo de pensar y vino el turno de otro este vestía como todo un caballero elegante y de buen porte un castaño de traje portaba un sombrero gris fue fabuloso ver ese espécimen se volteó suavemente y realizó movimientos circulares con sus caderas se dejó caer el saco provocativamente seguido del chaleco y por último se arrancó ferozmente el pantalón quedando en boxer dios si así se le ve la envoltura como estará el regalo este debe ser mío pensé pero para mi decepción antes de dar la vuelta agarró su sombrero y se colocó justo allí ¿saben? tapando su virilidad con su lengua dio movimientos circulares sobre sus labios no otra vez me lo ganaron Annie estaba tan distraída viendo lo que no la vi venir no la muy descarada me dijo lo lamento Candy esta noche ese mangote es mío rayos estas dos son bien malvadas según veníamos por mí para que me divirtiera y me dejan aquí como sediento en el desierto ya estaba frustrada pero el siguiente tragué en seco mi corazón casi se paralizó oh Dios este superó a todos justo lo que necesitaba un caballero escocés un príncipe azul alto caballos rubios arenosos de ojos azules claros como el cielo despejado por la mañana Dios que porra porran tan enorme ese kilt permite visualizar la perfección con sus piernas tan bien esculpidas tonificadas de seguro hasta Arnold Schwarzenegger la envidiaría se desprendió de su tartán su dorso se apreciaba magníficamente esos chocolatitos parece tabla de lavar ese pecho lampiño todo bien definido como me lo ha recomendado el médico pasaban sus dedos por entre sus cabellos y con una mano se daba palmada sobre su pector al izquierdo mientras movía su pelvis consecutivamente mientras de atrás para adelante este no me lo ganó nadie estuve bien atenta me percaté de que Karen se estaba moviendo entre la gente para llegar hasta la tarima de presentación para donde creen Karen que va no nenita ni te creas rápida y veloz me moví este me lo como yo hoy así que salí a millón como si estuviera en una competencia para llegar a la meta final mi atención estaba fijada en mi premio todas gritaban Albert 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 y si lo logré me le pegué como chicle al rubio de ojos azul cielo y le dije al oído mi nombre es Candy hoy te toca comer caramelo inmediatamente se rió me cargó en sus brazos y me llevó hasta una habitación donde me demostró sus grandes dotes masculinos y créanme ambos quedamos bien satisfechos los demás ya lo saben bueno chicos y chicas como están esta historia estuvo espectacular de Yoleni Paredes pero son cortitas el video tiene 15 minutos pero porque yo estuve hablando ahorita carreta pero bueno quedan 4 capítulos más y los voy a traer ya mismo para todos ustedes bendiciones y Yoleni es una chica es una buena persona por eso ya me cae bien porque pese a todo lo que ha sucedido ella se ha mostrado indiferente a todo por eso pues Yoleni ustedes la pueden conocer y es una chica es una chica bonita en todos los aspectos hasta a veces hace directos en Facebook y bueno nos vemos en el siguiente episodio ella es súper fan de Albert eso sí no se le puede refutar a ella oyeron súper fan de Albert romance humor Albert Candy el dulce escocés por Yoleni Paredes